Ante las irregularidades y violaciones normativas en materia de riesgo sanitario, la Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI desarrollará un programa para defender los derechos de la población consumidora de medicamentos. La Subsecretaría de Vinculación Institucional, Julieta Mendivi Blanco, subrayó que las acciones de prevención y protección médica son indispensables porque a pesar de los avances generados en los últimos años, las prácticas nocivas siguen siendo motivo de preocupación. La dirigente encabezó una conferencia dentro del ciclo organizado por la Secretaría de Gestión Social, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, sobre el tema análisis y perspectiva de los derechos de los consumidores en materia de riesgo sanitario. El ponente fue Miquel Arriola Peñalosa, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, quien dictó su conferencia en el auditorio Heriberto Jara de la sede nacional priista. Mendivi Blanco puntualizó que es preocupante la violación de la ley respecto a la propiedad de caducidad y veracidad de los medicamentos, los abusos con los llamados productos milagros y la utilización de la publicidad engañosa. Al respecto, Miquel Arriola resaltó que a través de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud aseguró el 26 de noviembre pasado en Zapopan, Jalisco, 166 toneladas de medicamentos con malas prácticas de fabricación. La política farmacéutica del presidente Enrique Peña Nieto, precisó, ofrece a los pacientes un mercado de abasto con calidad y eficacia, además de que amplía el acceso de los mexicanos a los medicamentos. Asimismo, realiza una campaña permanente contra el comercio ilegal de fármacos. Finalizó, para nuestra visión y noticias informó Raúl Saneli.